La Sagrada Familia reabrirá sus puertas al público el próximo 4 de julio y lo hará en tres fases con el objetivo de reconocer y homenajear a los ciudadanos de Barcelona, especialmente aquellos que han estado en primera línea de la lucha y prevención del COVID-19. Esto se contempla en tres fases. La primera fase empezará el 4 de julio y es la fase que hemos llamado fase homenaje, para la cual todas estas entidades que vamos a invitar, como son el colectivo sanitario, todos los cuerpos de seguridad, asociaciones, instituciones que han ayudado del tercer sector, puedan visitar la Sagrada Familia de forma exclusiva y gratuita durante los dos primeros fines de semana de julio. La segunda fase será la hora Barcelona y todos los fines de semana del 18 de julio al 31 de diciembre. En horario de tarde permitirá a los residentes de la ciudad visitar el templo de manera gratuita, con un aforo más reducido y sin presencia de turistas. Todos los ciudadanos de la ciudad de Barcelona podrán visitar la Sagrada Familia de forma exclusiva y gratuita, en un entorno donde ellos serán los protagonistas. La tercera fase será la destinada al turismo y su fecha todavía es incierta. Dependerá de la evolución de la desescalada. A partir del martes 16 de junio se podrá reservar la visita a través de la página web de la Sagrada Familia.